Sí, 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 en algunas zonas puntuales, lo que llama la atención o lo que perjudica es en general las bajas temperaturas en esta época del año para el desarrollo de las plantas que, bueno, en el caso de la soja y el maíz, fundamentalmente están en periodo del maíz de floración, algunos, y en la soja está llena de grano, entonces las bajas temperaturas no colaboran. Y bueno, y la helada, que es totalmente fuera de fecha, una helada súper temprana, ha afectado más que todo en nuestra zona, lo que es departamento Colón sobre todo, lo que es entre la ruta 9 y la E53, o sea, digamos todo lo que es el pie de sierra. En esas zonas ha afectado a lotes y sobre todo de soja, no tanto de maíz, algunos lotes de maíz también, pero sobre todo de soja, quemando principalmente las hojas superiores y en algunos casos, bueno, hasta la parte media de la planta, depende del grupo de madurez y la época de siembra. Entonces, más o menos lo que hemos visto a campo y reportado con colaboradores, es que los lotes que se han, que han sufrido, digamos quemado de hoja, es entre un 5% y un 50% de la planta de soja. Muchas de ellas estaban todavía en floración inclusive, entonces bueno, va a retrasar mucho todo lo que es la parte productiva. Entonces, bueno, no sabemos cómo van a responder en lo que queda de la campaña, que no es mucha, digamos, en lo que queda del verano y parte del otoño. Entonces hay que salir los lotes para ver con estas lluvias que ha habido en estos días, qué grado de recuperación pueden tener, ¿no? Como te digo, ha sido más que todo en la soja y en algunos casos el maíz, y no es general en todo el pie de sierra, es en algunos bajos, pero sí, en general algo de daño ha habido. ¿Hay datos que hayan ocurrido algo similar tiempo atrás? No, 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 no hay datos históricos de una helada tan temprana. El año pasado tuvimos una helada, pero fue más en marzo, ya ha entrado marzo, y con los cultivos sembrados un poco más tarde que este año. Pero así en febrero nosotros por lo menos no tenemos registro, y bueno, por lo que hemos estado relevando, en la provincia no hay registro de un hecho así. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!